Bienvenidos muchachos muchachas a la mejor compilación de memes de hispanoamérica Digo hispano porque no, que los españoles no son latinos chicos Bueno ya sabes que las reglas son simples, no puedes reír, sonreír, ni siquiera un jiji Nada, no, prohibido, negado, bueno, empe... V像 en el audio... No hay... ¿Pero y va? Aquí ya está, búnie Aquí ya está El vehículo de descripción ¿Qué es el camino? Lesiones en la vida El trimestre más allá El trimestre es el trío ¡Suscríbete al canal! 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 Opa, ¿qué es lo que pasa por el pasajero que llegue a nosotros? ¡Ale ya ya, KOT! ¡MIAW! ¡SASTAV MNIE! a ver si va, a ver si va, a ver si va a ver si va, a ver si va, ejercitat a ver si va, v eex a ver si va a ver si va a ver si va ¡Esto no me lo quiero cubrir de ella! ¡Ábrete el otro! ¡No tengo paso acá! ¡Ábrete! ¡Eh! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Ahí, bueno! ¡Vamos! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Aire! 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 ¡Esto te hizo a ti! ¡Y que tú me lo agarraste y tú me la saca mejor! ¡No! ¡Sácame de pochino! ¡Sácame de pochino! ¡Sácame de pochino! ¡Ven! ¡Aire! 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 ¡He llorado! ¡He sufrido en mi a... ¡Maldito Bluetooth del diablo! ¡Aire! 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 ¡Perfecto! ¡Que lo que es mi amiguito Stuart! ¡Verga! ¡Recorriste todo el mundo! ¿Viste? ¡Pacá en mi licuadora! ¡Que bendición! ¡Tú si eres pasada en verdad! ¡Esta comita a la mora de Mogul! ¡Son tremendas, boludo! ¡Vamos a ver de qué están hechas, boludo! ¡ собственo! ¡Vamos a ver veganos! ¡Vamos a veran! ¡Sonidita! ¡Vamos a ver! ¡He llorado! ¡He sufrido en mi a... ¡¡¡Maldito Bluetooth del diablo! Bueno conmigo Yo no soy contigo La primera Y la segunda No se lo deja a nadie Después se ponen celos ¿Quieres jugar un juego? No ¿Quién me jaló mi cabello? ¿Tú me jalás mi cabello? ¿Qué es lo que ya has fallen? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que yoaba? ¿Qué es lo que duró? Hola, soy un payacho Hola, soy un putazo Si va, a ver si va, a ver si va A mí me hubiera gustado llamarme Jimena Para que cuando me hablen ¡Jime! Decirle ¡Jime!